Talleres Coque, establecimiento colaborador con red Eurotaller. Instalado en IJAR, Teruel, cuenta con personal altamente cualificado con equipamiento de avanzadas prestaciones que permiten que el mecánico diagnostique y gestione eficazmente los fallos y averías de los vehículos. Sus instalaciones limpias y ordenadas dan una sensación de seguridad y confianza al cliente. El taller Escoque abrió sus puertas al público el 8 de julio del año 2015. En julio del año 2016 recibió un Euro Premium, lo cual le animó a continuar su andadura en el mundo del automóvil. Desde el momento que decidió montar su taller, José Manuel Guiu, que es su gerente, tuvo muy claro que quería pertenecer a la red Eurotaller, más que nada por el tema de formación e información. Reparamos todo tipo de vehículos, motos, coches, furgonetas, todo tipo de vehículos. Damos un servicio de electricidad, mecánica, gestión electrónica, chapa, pintura, neumáticos, todo ello con equipos de diagnóstico de última generación. Recuerda, en Taller Escoque le damos a tu vehículo el toque de profesionalidad que necesita para estar a punto. Eurotaller, Taller Escoque, cuida el motor de tu vida.